¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tengo munición! ¡Toma esto! Eso servirá. ¡Descanceréis cuando pueda! ¡Descanceréis cuando pueda! ¡Descanceréis cuando pueda! ¡Descanceréis cuando pueda! ¿El qué? ¡Cinco por ciento de lo que gana aquí la gente! ¡Va a Comstock como diezmo! Tengo que buscarme un trabajo de profeta. ¡Descanceréis cuando pueda! ¡Descanceréis cuando pueda! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Adelante! ¡Ábrelo! ¡Gasura! ¡Sales, buque! ¡Te voy a matar! ¡Sangra, cerdo! ¡Sangra, cerdo! ¡Sangra, cerdo! ¡Medicina! ¡Milla! ¡Te lo agradezco! ¡Sangra, cerdo! ¡Amén! ¡Millito! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! Parece algo de tu estilo. Vamos a intentar. Hecho. ¡Aaaaaah! ¡Si son muertos! ¡Sale nuestra foto a Fulmery! Sí, le hiciste una verdadera chacuza. ¿Cómo no será que una foto es brutal? ¡Qué reino de tan inerte! ¡Qué locura! ¿Qué pruebas tienes de que el señor Fink hiciera daño a los Lutes? Los Lutes lo dijeron. ¿Los Lutes? ¿Cuándo? Ayer. Ayer por la mañana. ¡Pero Rupert! ¡Se llevan siete días muertos! Está pasando algo extraño. ¡Al ataque! ¡Necesitas esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te queréis de disparar! ¡No! ¡No siquiera! ¡Tres en el señor Fink! ¡Fuego! 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 ¡Hace recargarnos! ¡Elizabeth! ¡No te quitas! ¡Oh! Y todo el que supiera la verdad estaba mejor muerto que vivo Ni siquiera soy su hija No soy más que un... Espe... No, de eso nada Escúchame bien, Elizabeth ¿Qué has pasado? Nadie en el mundo se merece algo así Vamos a salir de aquí, ¿entendido? No tendrás que volver a pensar Rosalind Luthers no es mi madre Sé que me odias por no ser tu hija Igual que yo te odié por no ser mi madre Aún no habréis acabado ¡Ahí tienes! ¡Ah! 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 ¡No hay venganme! ¡Ah! ¡Incentaré mantenerte previsto! ¡Ah! ¡Encenderás mi sufrimiento! ¡Ah! 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 ¡No hay venganme! ¡Sí, vos no! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video